Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Vamos a grabar un vídeo sobre las organizaciones criminales a nivel mundial o incluso a nivel estatal. Conocemos muchas, como por ejemplo la mafia china, la mafia rusa, ETA, la mafia italiana, bueno, hay tantas como champús. Miles y miles. Todas estas organizaciones, delincuentes, criminales, bueno, podéis mirar en periódicos, hay miles de adjetivos, han sido acusadas de asesinatos, robos, tráfico de drogas, tráfico con personas, todo tipo de actos delictivos. Están perseguidos por la ley en casi todos los países, y sin embargo hay una que a nivel global actúan muchos más países que todas estas organizaciones y está acusada, pues por ejemplo, de pederastia, está acusada de traficar con humanos, está acusada de genocidio, está acusada de evasión de impuestos y de miles y miles de derechos delictivos. Y está en todos, todos, todos los barrios de este país, España, y prácticamente en todos los barrios de todo el mundo. Y son nuestros amigos de la iglesia. Y no entiendo bien por qué esta gente tiene derecho a evadir impuestos, incluso a estar exento de pagarlos, como en este país, no pagan IVI, no declaran, te cobran por todo, no tienen por qué declararlo, cometen abuso de menores y la mayoría de veces se zanja con un obispo pidiendo perdón o con el papa que los asuelve de sus pecados. Esta gente lleva cometiendo delitos desde tiempos inmemoriales. Han hecho polio de países enteros, han vendido colonias enteras al país que más dinero daba y en ningún momento se les ha considerado una organización de delincuentes ni una mafia cuando a otras organizaciones que seguramente no han llegado a ese nivel sí que se les considera y se les persigue. es incomprensible que no se persiga a una organización delictiva tan grande y que además se le proteja, se le dé dinero estatal para sus negocios, no se les cobre y encima hay que aguantar que se hagan políticos apoyando sus decisiones como el aborto cero que bueno, dicen que es sí a la vida. Si una mujer violada tiene que tener un hijo o una familia que no puede mantenerlo tiene que tener un hijo porque sí. No creo que sea sí a la vida, es sí a la mala vida. Entiendo que la iglesia no quiera que haya abortos pero no no creo que sea por una cuestión de creencias. Creo que bueno, se le cortaría bastante el rollo una población sin problemas es más difícil de manipular y aparte bueno, al fin y al cabo es una cantera bastante nutrida para tener más niños de los que abusar. También ir a África y decir no al uso del condón podría tener un pequeño atisbo de delito al condenar a mucha gente a la muerte por enfermedad de transmisión sexual, por un crecimiento de población descontrolado. No creo que sea un sitio donde haya que criar tantos hijos para que luego vayan muriendo de hambre en medio de las calles. Y bueno, todo esto lo tapamos con cáritas, con las misiones, con... ¿Realmente creéis que porque mandéis un par de monjas a un país al que habéis expoliado, al que habéis llevado a la ruina, al que estáis obligando a que nunca salga de ese hoyo, Dios os perdona? Que Dios os bendiga, marionetas.